Mi nombre es Alejandro Larte Villa, vengo de la comuna número 3, Manrique, y para mí Medellín en la cabeza, en su línea. Medellín tiene campesinos, permite reinventarnos a los jóvenes a través de las dinámicas de la ciudad, porque tenemos muy en la cabeza que la ciudad es todo lo urbano, pero la ciudad también lo comprende en todos los entornos rurales y todas sus actividades de desarrollo. Callejear me educa en este tipo de recorridos porque nos da una perspectiva distinta frente al desarrollo y el consumo sostenible. Medellín en la cabeza como un programa de la Alcaldía de Medellín, a mí y desde mi perspectiva, es una forma en la que los jóvenes podemos mirar la ciudad más allá de las dinámicas sociales cotidianas, en las que desde nuestros roles podemos llegar a diversificar o a cambiar o a mutar todas las condiciones de la ciudad.